No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que tortura mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latín Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida Así te siento solo mía Siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Bebril y amante Quiero tus labios besar Que tendrás en tu mirar Que cuando a mí tus ojos Me dan paz Siento arder en mi interior Una voraz llama de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tu brazo morir ¡Suscríbete al canal!